Hoy vamos a conocer el castillo Forga, vamos a hacer un recorrido Están disfrutando de pescado en la parrilla Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a conocer el castillo Forga Vamos a hacer un recorrido más conocido como Casa Blanca El castillo Forga se encuentra en la ciudad de Moyendo El castillo Forga es un edificio ubicado en la ciudad de Moyendo Arequipa, Perú El ferrocarril del tren, por ahí venía el tren, pasaba por ahí Y llegaba al castillo, más conocido como Casa Blanca Construido entre 1908 y 1910 El 30 de agosto de 1986 fue declarado Monumento Histórico Nacional Y por acá, mira así está el castillo No sé por qué será, han abierto un hoyo ahí Nuestro Padre Jesús del Gran Poder Fue construido por el encargo del empresario textil arequipeño de ascendencia española José Miguel Forga Entre los años 1908 y 1910 Con una arquitectura neogótica Siendo autor del proyecto y ejecutor de la obra El arquitecto arequipeño Gerardo Cornejo Eliarte La construcción tiene una estructura, es concreto armado, con rieles en algunas partes José Miguel Forja mandó a construir el castillo conocido en esa época como Casa Blanca Por las apoteósicas fiestas y reuniones que congregaban a la clase más privilegiada de la ciudad de Arequipa y Moyendo Al raíz de las crisis mundiales de 1929 El empresario Forja dejó de pagar sus impuestos Y el gobierno Manuel Prado Ugarteche Confiscó la propiedad y procedió a rematarla a Leonardo Rodríguez Bayón Arzobispo de Arequipa A lo largo de los años la propiedad ha llegado a tener hasta 10 propietarios Siendo el último el pueblo de Moyendo En junio del 2015 Allá están los barcos Así era el techo, puro ladrillo Muy grande la Casa Blanca Y se rompió el techo Saludos desde Moyendo Para todos mis amigos Me encuentro en Casa Blanca Ahora voy a pasar al castillo Forga Tiene 17 habitaciones en dos niveles Y un mirador en la parte alta Según crónicas de la región Al castillo llegaron en barco ministros, embajadores En una ocasión las hijas del presidente Augusto le guía A fin de disfrutar de las lujosas instalaciones frente al mar Dejan su comentario en la parte de abajo de cómo les parece La aprobación de este monumento histórico Que haya dos Ahí, full verano Vamos a hacer un recorrido por todo lado Mira, esta es una habitación Y acá hay un sartén Y miren, miren Entré por ahí Ahora voy a... Y a mi frente está el castillo Mira, esta es una toma espectacular Ahí está el castillo Forga Espero que les guste este video Hay bastante agujeros Querían hacer como un soporte Como una columna Quieren hacer como una restauración Un balcón con escalera al segundo nivel de caoba Con enchapes, pisos de madera Machimbrada y losetas venecianas Con balcones y alamedas externas Muebles importados de Europa Esto es increíble Pero cierto Mira, acá hay más grande Una habitación muy grande Creo que era la sala principal Y acá hay otro, mira Es el tope A ver Y ya estamos saliendo de Casa Blanca Ubicación del castillo Forga Se encuentra enclavado en lo alto de un promotorio rocoso Entre la segunda y tercera playa de la ciudad de Moyendo Espero que les haya gustado el video del castillo Forga Más conocido como Casa Blanca El castillo más antiguo Dejan su comentario en la parte de abajo De cómo les parece el castillo A ver si las autoridades hacen una restauración Para que vengan más turistas de otros países ¡Suscríbete al canal! Desde acá se mira más bonito el castillo Otra toma Nos encontramos en el piel del castillo Tiburón sacando la cabeza Me encuentro frente al castillo Forga Ahí está la boca del tiburón Me voy a hacer comer ¡Adiós! Parece una choza Pero es la boca del tiburón Pero de esta parte es la cabeza del tiburón Le falta la aleta ¿Señor vende los pescados? No, bonito No estoy... Hemos preparado hoy día Ah, a la parrilla A lo natural Hemos estado acá unos días paseando ¿De qué parte vienen ustedes? Somos de Arequipa, hermano lindo No soy de Cusco Pero ya que me he criado en todo el Perú Lleguen de Arequipa Somos músicos ¿Usted no parece cusqueño? ¿Más parece de Argentina? Algo así Mi familia es del norte Ah, sí Mi mamá es de Piura Y por ahí vienen las raíces cubanas todavía Están disfrutando de pescado en la parrilla Hace varios días también Aprovechamos acá Hemos estado varios días Y también hemos hecho caja china Y hemos estado vendiendo también ¿Y eso es pescado? ¿Usted lo pescó? No, no, no Hubo un señor acá hoy día Que ha pescado Ha pescado bastante lorna Ah, ¿de ahí compró? Ahí le compramos Me estaba vendiendo bien barato Señor, me había harto pescado Pero está bueno comer pescado frente al mar Al mar, claro Y frente al castillo Ya, cuídense Disfruten el verano 2024 El caballero es de Cusco Y su señora de Arequipa Full paseo Chao, nos vemos Chao, Tello Acá hay agua ¿Cuánto está el agua? ¿Puedo tomar una foto con usted? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De qué parte vienes, amigo? De Lima Chorrido Ah, usted nos ha visto a través de YouTube Sí, sí ¿Cómo te llamas? Renzo Mucho gusto ¿Qué tal, amigo Renzo? Bienvenido a Moyendo Pesca con el tío Adrián, ¿no? Ah, sí He visto bastante ahí Ah, los videos Sí, los videos Lo sigo bastante Con mi abuela miramos el video Ya, chévere Toma una foto, amigo, por favor Ya Aquí Chévere Un gusto La verdad que sigan así Entreteniendo a la familia Claro Gracias Disfruta del paseo Gracias Por acá está el lobo Sí, este es el papá El jefe El rey del mar Mire, sus dientes están bien filudas El lobo dice Mírame, pero no me toques Grábame acá Tello, mira lo que te lo pierdes Guau, buena Es tu hermano, ¿no? Es pata el lobo Lobo del mar Sí Saludos para Tyson Acá está tu hermano, el lobo Jorge Jorge V En la playa de Moyendo hay pingüinos Lobos Pelícano Es más hambriento Sí, este es el que come muchos peces ¿Pelícano? Pelíno Bienvenidos Villa El Pescador Cementerio de las llantas Neumáticos Llegamos amigos Al faro Ahorita les voy a mostrar bien a detalle Hola chicos Láser Ahí estamos, llegamos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carcar Estamos en Matarani Sí, estamos en el puerto de Matarani Ahí están los peces Acá está el amigo Jesús ¿Qué tal? Bienvenido Ah chicos, Láser Más bonito Puerto Pequeño Donde están los botes Los pescadores artesanales Los pescadores artesanales Ellos hacen su salida al tamar Regresan de 15 días Pescan el perico La huevera El caucau También hacen paseo de bote Allá están saliendo ahorita En estos momentos ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cómo te parece el puerto de matarán y elegante primera vez por acá o la segunda estamos en matarán y donde a los lobos carcar cuando estás acá en el puerto se siente bastante olor de pescado puro pescado pescado vende a cuánto el pescado cada uno cuánto pesa cada uno este es pescado bonito bonito el atún y perico también adentro y el banco el perico y el perico otra cosa no llegué al puerto de matarán y es el puerto pequeño y así vamos a ir amoyendo otra gira cuando están los monederos y este caracol labio de sirena cofre para guardar monedas o algo joya para comer ceviche cuánto vale único es el par esto cuánto vale cuando me dijo me estoy comprando un porta fotos se ve bonito se llama caracol cututo 70 70 60 miro bonito si adorno para decoración para los restaurantes donde estamos vamos a ir a almorzar siguiendo más arriba vamos a ir a almorzar al segundo piso estoy en el mercado de mollendo el mercado principal y los platos fuertes saludos para te yo 200 que está viendo este vídeo se lo perdió la aventura gracias sabrino la rica sopita ricos y ahí nos vamos mucho no nos vamos terminamos de almorzar estaba rico pastel de papa a cuánto los pancitos el lado quiere dice mucha calor esta es la casa más antigua de mollendo se mete hoy mire una casa abandonada son las casas antiguas vamos a ir al muelle viejo esta playa que ven ahí antes no estaba en funcionamiento era pura roca la gente no se bañaban han hecho mejoramiento hasta sombrillas si hasta sombrillas si hasta sombrillas si hasta sombrillas ahí los carros bien estacionados que tal como te parece el paseo o la aventura esta bueno venís ferrocarriles del sur mollendina saludos para todos los amigos que están viendo este vídeo me encuentro en el muelle viejo en mollendo los delfines si familia cuál es el papá y cuál es el mamá la hija más alto salta no me encuentro en playa mollendo el papá la mamá y la hija bonito saludos para todos los amigos para méxico argentina nos vemos teyo en el siguiente vídeo espero que les haya gustado esta aventura chao